Música Arseidoma yo tengo un morrongo debajo la falda y aquí me lo pongo Arseidoma yo tengo un menino de cola muy larga y de pelo muy fino Si le paso la mano al indino se estira y se encoge de gusto al menino Y le gusta pasar aquel rato hay arse que toma que pica el gato Ay que fino, ay que fino el pelito que tiene el menino Ay morrongo, ay morrongo que contento si aquí me lo pongo Ay que fino, que fino, que fino el pelito que tiene el menino Ay morrongo, morrongo, morrongo que contento si aquí me lo pongo Asegurro que tengo una suegra que tiene la sangre más gorda y más negra Que la bola del observatorio que sube y que baja el otro el promontorio Se ha empeñado la pícara vieja que no le pellizca a mi esposo en la oreja Sin saber que si no le pellizco no se pone alegre ni me mira a ver que Ay que lata, ay que lata, son las suegras que meten la pata Ay que fico, ay que fico solamente por lo del pellizco Ay que lata, que lata, que lata, son las suegras que meten la pata Ay que fico, que fico, que fico solamente por lo del pellizco Ay que lata, morrongo, 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 morrongo Soy tu maquill y un abonado que sabe morrongo tan entusiasmalo Que me ha dicho que si se lo enseño me da cuanto quiera que escande su empeño Como no soy una profesora que da las lecciones en casa por horas Y aunque quiera aprender el morrongo que venga aquí a verlo, al fin le propongo Ay que guasa, ay que guasa, si yo diera lecciones en casa Ay que chiflao, que chiflao, debe estar el señor abonado Ay que guasa, que guasa, que guasa, si yo diera lecciones en casa Ay que chiflao, 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 debe estar el señor abonado Ay que fino, ay que fino, el pelito que tiene mi niño Ay morrongo, 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 que contento sé que me lo pongo Ay que fino, que fino, que fino, el pelito que tiene mi niño Ay morrongo, 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 que contento sé que me lo pongo Ay morrongo Moronga, moronga, moronga Moronga, moronga, moronga Ay, mi menina Moronga, moronga, moronga Meow